Comenzó a crecer la Argentina, claramente, por más que también sabemos que después de tantos años de estancamiento, sin crecimiento, con alta inflación, estamos bajando la inflación, este año va a ser la mitad, la más baja en 9 años, pero hay que seguirla bajando y sabemos que los resultados económicos de este crecimiento no han llegado a todos los argentinos, lo sabemos, estamos atentos y vamos a seguir trabajando hasta que llegue al último. Y ahí es muy importante, y recién lo hablaba con el gobernador, no solo bajar el ingreso bruto a los créditos hipotecarios que prometió hacerlo, porque hoy están en el 7 y medio y tienen que bajar 1 y medio para que la cuota de la gente baje 1.500 pesos, porque tenemos que seguir bajando los impuestos, los impuestos nos están matando los argentinos, están matando la producción, todos, la ciudad, la provincia, la nación, tienen que sentarse alrededor de una mesa y discutir a la luz de toda la población cómo vamos a hacer para bajar los impuestos. Y lo otro es la mafia de los juicios laborales, que también nos está matando. Un conjunto de vivos que convencen a un empleado de una pyme, y ese empleado le firma un papelito, y al tiempo ese empleado se lleva un cachito, el resto se lo llevan los abogados, y qué pasa, pierden el trabajo a los otros 10 o 15 que trabajan en la pyme, porque la pyme cierra. Y por eso Santa Fe tiene que adherir a la ley de accidentes de trabajo, para que no puedan hacer lo que nos están haciendo. No puede ser que Santa Fe no haya adherido. Y la ley pyme, la ley pyme es algo muy bueno, el gobernador prometió que se van a adherir pronto. La ley pyme involucra a más de 800.000 empresas, y cuando yo hablo de empresas parece enorme, no incluye el almacenero, el ferretero. Ellos son pyme también, tienen que saberlo, tienen que anotarse, porque tienen muchas ventajas, le bajan los impuestos, paga el IVA cada 90 días, accede al crédito más fácilmente, y eso les va a permitir crecer. Y si ellos crecen, generan trabajo, y si creamos trabajo, hay menos pobreza en nuestro país. Hoy recién nos veíamos en Alto Verde la prefectura, uno de los barrios más peligrosos de Santa Fe, y con eso hemos logrado reducir en Santa Fe los homicidios y los robos. Y hemos hecho lo mismo en Rosario, y estamos trabajando, ¿para qué? Para darle batalla sin cuartel hasta que echemos a patadas de la Argentina al narcotráfico. Estamos dando en cada lugar, en cada frontera, y vamos a seguir quemando y quemando droga, hasta que se den cuenta que acá no va más.